Están cayendo en el juego del consejero regional, que dice que es un cuento chino. El gobernador regional de La Libertad se defendió ante críticas sobre su reciente viaje a China. César Acuña Peralta aseguró que el costo del viaje no fue cubierto por el gobierno regional. Además, sostuvo que acudió en calidad de invitado para conocer tecnologías avanzadas que podrían aplicarse en su región. Primero, que el viaje del gobernador no le cuesta un solo centavo al gobierno regional. Segundo, que yo fui invitado como gobernador, no como gobernador de la OE, como gobernador para que conozca qué tipo de tecnología utiliza en la China para revertir lo que es el tema de la seguridad. El gobernador regional también respondió a las acusaciones de haber viajado a China con su hijo, César Acuña Núñez, y con trabajadores de la Universidad César Vallejo. Personalmente lo mío, creo que no es el malo que me acompañe mi hijo. Y en ese viaje, por coincidencia, han invitado a otras personas. Y por coincidencia, sea de la Vallejo, pues no lo veo malo. Nada de mal lo ha hecho viajando a la China. Al ser consultado sobre una posible revocatoria en su contra, dijo que es un derecho ciudadano y que no lo distrae de sus funciones.